Bienvenidos Youtube, acabamos, todavía estamos, estamos todos así, vale, con, ah, con lo que nos acaban de anunciar, ese vídeo, para cuando veáis este vídeo, ya habré subido la reacción, vale Ah, aquí estoy con, con, con mi gente en Twitch, vamos a ver, tengo una avispa en la, en la ventana Vamos a ver, porque nos han anunciado muchísimas cosas, vamos a ver con detalle todo lo que viene y todo, ah, los detalles de los personajes, los colores, sus equipos, vamos a ver todo en profundidad, vale Dicho eso, si queréis más vídeos de Legends, voy a ir pegando un pedazo de like, segunda parte del aniversario ya está comenzando, vámonos a ello Y vamos a comenzar con el Vegetta Ultra, vamos a buscarlo, Vegetta va a ser el segundo Ultra que vamos a tener en Dragon Ball Legends, vale, el Vegetta malvado de la saga de Namek Eh, este Vegetta va a ser gratuito, también, morado de Blast, es un personaje en el que va a entrar en el tag Saiyan Va a recortar los counts de sustitución de los aliados por dos, eh, siempre Eso ya está roto Además, un 50% de daño infligido cuando este personaje entre al campo de batalla, no se va a poder stackear ese daño, vale, 50% de daño Y reduce el daño recibido, un 40% que no se va a poder stackear Además, va a hacer un 20% de daño infligido contra el aliado en el episodio de Freezer Saga Y te estarás preguntando, pero que personajes entran en Freezer Saga para que esto realmente esté tan tocho Te lo digo Personajes más tochos del tag de Freezer Saga está El Goku Super Saiyan Amarillo farmeable Krilin Extreme Zenkai Goku Ultra Final Phone Freezer Full Power Nameku LF con Zenkai Final Phone Freezer Goku Genkidama Zenkai Vale, personajes luego ya un poco más secundarios como el Final Phone Freezer Extreme Eh, la Kingu Force Eso, este tío va a hacer un 20% de daño extra a esos personajes que a mi ya me parece roto Sobre todo, que va a ser una gran contraparte del Nameku Que es un tío que todavía sigue ahí Pa, pa, pa Además, tiene un Special Cover Change de Strike Attack Si Goku Ultra lo tenía de Blast, este tío tiene un Change Cover de Strike Attack El cual, cuando hemos estado viendo las animaciones, no me he dado cuenta Lo veremos fuera de este vídeo Porque en este tipo de vídeos, en cuanto pongo un poco del vídeo Y espero que no me censuren por poner ni siquiera la imagen parada Me tiran por copyright Inflige a todos los enemigos con el recibir un 10% más de daño por 15 counts Cada vez que este personaje utilice un Strike o Blast Arch Card Te cagas Y mientras este personaje está en el campo de batalla Reduce el Ki del enemigo por 30 cada vez que el enemigo utilice una carta verde Con la activación, activación que no hit, no contacto de su carta verde Se recuperará un 30 de Ki Y aumentará su velocidad de cartas, de dropeo de cartas Por 10 timer counts Además, con esa carta verde podrás hacer combo de Strike, Blast, Special Arch, Special Move Art Y la Ultimate Su Zenkai Ability va a aumentar el Blast, Attack y Defense Del episodio de Freezer Saga o el Tag Saiyan Vamos a proceder a más personajes, más detalles El Vegeta entrará en su propio evento como el Goku para conseguir su primer Z-Power Y luego ya, PvP, cooperativo, eventos, misiones, todo por Rare Medals Se irá desbloqueando el Z-Power de este Vegeta Ultra Goku Kid Zenkai Un personaje que yo estaba deseando Bueno, no es de personaje, pero quería un GT rojo de melee Y aquí está ¿Por qué? Porque ahora GT tienes dos maneras de hacerlo Un poco más enfocado a Blast y un poco más enfocado a Strike El GT enfocado a Blast tiene a Super 17, tiene a Vegeta Super Saiyan 4 Tiene a Ice Shenron El GT de melee tiene a Goku Super Saiyan 4, a Goku Super Saiyan 4, a este Goku Kid y a Nova Shenron Así que ya tienes dos maneras de formarte tu equipo de GT Luego ya con un Bench variado ya como tú quieras, ¿no? Pero ahí tienes tu core Además, este Goku rojo de melee entra en Sound Family, Saiyan Kids y GT Su unique ability, y es que se aplica a los siguientes efectos Depende de cuántas Dragon Balls tengas Es decir, que si tienes el Raid sin preparados, cuando más daño va a hacer Y es que si tienes las 7 Dragon Balls, se va a dar un 40% de daño infligido por 15 counts Si tienes de 0 a 3 Dragon Balls, 20% de daño de Strike infligido Y de 4 a 6 Dragon Balls, más 30% de Strike Damage infligido Lo que cambia entre tener hasta 6 Dragon Balls y tenerlas todas Es que cambia de ser daño de meramente Strike a daño en general Así que hay que tener mucho cuidado con eso Más cositas Su unique ability, One Hit KO Más 40% de Strike Damage contra Androids 18 Se va a acabar tu reinado con este tío Cada vez que este personaje utilice un Strike o Blast Arch Card Se recupera su propia vida un 2% ¿Cómo? Cada vez que utiliza un Strike o Blast, se da un 2% de vida Inflige al enemigo con el Downgrade de más 10% de daño recibido por 10 counts De cagas Su Zenkai Ability aumenta el Base Strike Attack, Blast Attack, Strike Defense, Blast Defense A los personajes que son rojos y GT Omega, Vegeta Super Saiyan 4 y Rildo Y si recordáis este Goku cuando salió, su Ultimate estaba completamente rota Pero rota Vale, procedemos Procedemos al Mega Step Up Banner que se viene ¿Cuándo? Creo que este, que mañana no, pasado Creo, eh, pero no lo sabemos Vale, empezamos con los 3 nuevos Sparking que va a venir en este Step Up Trunks, Bojack y Gohan Te cagas Este Trunks además es Super Saiyan Un verde Super Saiyan, eh Hay que tener cuidadito con este Melee Hybrid Super Saiyan, Vegeta Family, Future Cuando este personaje entra al campo de batalla Más 80% de daño infringido Que no se va a poder stackear Y reduce daño recibido en 25% por 15 counts Cuando este personaje es derrotado Recupera la vida de Hybrid Saiyan Un 10% ¿Vale? Y 25% de daño infringido por los aliados de Sagas From The Movies Eso lo veo mejor para Super Saiyan, eh Habrá que ver cómo está, pero habrá que verlo Cuando haces Change Cover ¿Vale? No es que tengan un Change Cover Sino que cuando haces Cover con el de Que se ponen en modo Tip House Reduce el daño recibido un 20% hasta que acabe el combo Y a los enemigos van a tener un 10 extra de coste A todas las cartas por 5 counts Cuando acaba el ataque enemigo Si la propia vida del Trunks está por debajo del 75% Recupera un 15% de vida y 30% de daño infringido Que no se va a poder cancelar Más 40% y aquí Recovely Y cancela los Downgrades Te cagas Te cagas Esto es como el Broly El morado El que tiene Zenkai, ¿no? El Super Saiyan Cuando le bajas un porcentaje de vida Se da bastante bufos Cuando activas su carta azul No que consigues impactarla Sino con activarla Más 20% de daño de Special Move Por 3 counts Menos 50% De... De... O sea, que el enemigo va a recibir un 50% más de daño Y hace Blast Armor O sea, que es una carta azul que va para adelante Bojack Eh... Defensivo Rojo Transformer y Warrior Poggle for the Opponent Era Clant Abilities antes de la transformación Eh... Recorta Por 5 counts La sustitución de los aliados Cuando el enemigo activa el Rising Rush Más de personaje Entre el campo de batalla Más 5% de... Eh... Coste de Strike Y Blast al enemigo Después de transformarse Cuando hace Change Cover Reduce daño a recibir un 30% Hasta que acaba el combo Inflija a todos los enemigos Con 3 counts Más 40% también fingido Por 15 counts Después de que el ataque acabe Con el golpe, ¿vale? De la carta azul Destruye 3 cartas del enemigo Que eso toca mucho las pelotas Su C-Callability Aumenta el daño de... Eh... Strike Y la defensa de Blast A Powerful Opponent Sagas From The Movies Y aumenta el daño de Blast Para los personajes que son Tanto Powerful Opponent Como Sagas From The Movies Eso que también lo encuentra Gohan va a ser el nuevo LF Del Step Up Se ve increíblemente bonito Va a ser Morado Melee Tiene Revival, ¿vale? Con lo cual Antes de la transformación Después de la transformación Lo único que va a cambiar Es Super Saiyan En Super Saiyan 2 Hostia, este tío va a entrar En Super Saiyan Ahora que caigo Su Revival le da 70% de vida ¿Vale? Cuando su vida llega a 0 Así que eso no es un zombie Es un Revival Con la transformación 60% de daño infringido Y menos 5% al coste De Strike Y Blast Arch Además, no edifica Las condiciones anormales Y menos 25% De defensa al enemigo Básicamente Y estos efectos No se pueden cancelar Gohan ya está Transformado Es cuando entra el mucho texto Más 20% de daño infringido Contra Powerful Opponent Aleatoriamente te da Una nueva carta Cuando tengas 3 o menos Cuando este personaje Entra al campo de batalla Si cualquier aliado Ha sido derrotado Aleatoriamente te da Aleatoriamente te da Hasta 2 cartas Cada vez Que este personaje Utilice cualquier carta Más 25% Deño infringido Por 15 counts Y recupera 15 de ki Eso se activa 3 veces Con su Main Ability Se recupera su propio ki Por 70 Y aumenta Su velocidad de cartas Por un nivel Por 30 counts Su Main ya está tocha Destroza Todas tus propias cartas Y te da Un Special Move Arts Una carta azul Aumenta el daño Del siguiente Special Move Basado en el número De cartas destruidas Oh, que guapo Que guapo O sea que si activas Tu Main Con toda tu mano De cartas Te destroza toda la mano Te da una carta azul Y esa carta azul Va a hacer un daño Descomunal Su Z Ability Aumenta el daño De Strike Attack Y Defense Para Sagas From the Movies O Hybrids O Sun Family También Que no la han puesto En amarillo Creo que no tenemos Más personajes Es esto lo que tenemos El Step Up Va a estar hasta arriba Yo no sé si mañana Viene el Step Up No debería ¿Vale? Porque mañana es 23 Yo creo Que el Step Up Debería ser el 30 Que es el mismo día Que iniciaron los Step Ups De Gogeta y Zamasu Y justo habría pasado Un mes Después de De Después de Entre Step Ups ¿No? Como lleva siendo Desde Goku Tra Instinto Básicamente Desde Noviembre Mucha gente Ya está llorando Sobre donde está Shallot Y donde está El Zenkai De Super Vegetto LF Yo creo Creo Que Shallot Quieren guardarlo Creo Como sorpresa O para una posible Tercera parte Del aniversario Y Super Vegetto O va a tener su Zenkai Igual Tercera parte O no sabemos Que va a pasar Así que Si queréis estar atentos A eso Ya sabéis A suscribirse Que es totalmente gratis Y nos vemos en el siguiente vídeo De Dragon Ball Legends Mañana comienza la segunda parte Chao chao